¡Hola amigos! Hoy estamos en un nuevo nuevo video aquí en Adobe y hoy vamos a hablar de la nueva casa. Que llegará este jueves. Así es amigos, junto con unos cuantos muebles, algunas cuantas devaluaciones de mascotas que tienes que saber y algunos secretos sobre el siguiente gran evento que no tarda en venirse aquí en Adobe. Serán los tan esperados descuentos del Black Friday, lo vamos a averiguar. Pero antes de comenzar, no se olviden suscribirse al canal, darle like al video y compartir con sus amigos. Pero ya me traer más videos. Sí, no te olvides de activar la campana de notificaciones para no perderte más futuros videos como este. También te invito a que me sigas en Roblox para unirte a jugar conmigo al terminar este video. Híjole, porque se pone muy divertido cuando vamos a jugar con suscriptores montones y montones de juegos. Aquí podemos ver unas cuantas fotos. Literal, fuimos a un castillo gigante en Adobe. Fui a otro concurso del Juego del Caramar. Lo gané otra vez. Gané otro concurso del Juego del Caramar. Completamos la segunda parte del evento de Halloween en mi tienda de ropa. Fuimos a jugar bolos y también me compré un nuevo skin en el Golf. Híjole, ese nuevo skin que a mucha gente le encantó. Pero bueno, vamos a comenzar primero diciéndote que me sigas en Twitter y en TikTok. En Twitter, porque ahí, para que veas todo lo que le encanta de mí al team a Adobe. Y también, para que me vayas dejando tus preguntas para el video de los mil días jugando a Adobe. Así es, amigos, porque estoy planeando hacer ese video en vivo, donde te vas a poder unir a jugar conmigo. Donde me vas a poder hacer montones y montones de preguntas. Pero bueno, primero vamos a comenzar este video hablando de la nueva gran casa que se va a venir este jueves. Y que sí, amigos, va a costar bugs. O al menos eso estamos pensando. Resulta de que el team Adobe nos había dicho antes de que comenzara este evento de Halloween. De que iban a añadir una casa y nuevos muebles inspirados en el evento de este año de Halloween. O sea, de que vamos a tener muebles inspirados, no sé, a lo mejor en algunas estatuas. De pollo malvado, del dragón malvado. Unos cuantos hongos. Más o menos muebles así son los que se estiman que vayamos a tener en este evento de Halloween. Como los que estás viendo en esta imagen a un ladito. A mí, sinceramente, me encantaría tener unas cuantas rejas e iluminación aquí del evento. Unas cuantas mascotas de moño ahí en la casa. Yo creo que estarían muy, muy bien. Me encantaría ver su imaginación aquí decorando su casa de Halloween. A lo mejor para el siguiente año. Eso estaría muy, muy bien. Y por fin vamos a tener, pues, muebles de este evento de Halloween. Sin embargo, ahorita vamos a hablar del precio. Híjole, porque el precio podría no a muchos gustarle. Sin embargo, esto podría indicar que no vamos a tener los muebles de Halloween pasados. O sea, no vamos a tener los muebles, por ejemplo, los del Halloween del 2018. Esto ya nos lo estaría confirmando totalmente. Ya que los muebles estarían inspirados en el propio evento de Halloween. Recordemos que el año pasado, en Navidad, añadieron también muebles. Pero inspirados en el evento. Más o menos algo así es lo que se estima que vaya a pasar en este evento. Bueno, no, más bien en esta nueva casa junto con los nuevos muebles. Que, sinceramente, esta casa yo digo que podría llegar a valer entre los 1,500 bucks a los 3,000 bucks. Aunque yo estoy totalmente seguro de que va a costar 2,500. Entonces, créanme, esta casa va a costar 2,500. Porque casualmente se parece a otra que tuvimos hace unas cuantas semanas. Pero bueno, vamos a dejar este tema de lado. Lo vamos a retomar ahorita. Vamos a hablar de un tema importante. La devaluación de algunas mascotas. Principalmente y tristemente las de Halloween de este año 2021. Como ya era de esperarse, las mascotas de este evento de Halloween también están sufriendo fuertes devaluaciones. Debido a que este evento no va a durar dos semanas. Está durando tres semanas. Y pues como está durando una semana más que eventos de Halloween pasados. Pues las mascotas ya están sufriendo algunas cuantas devaluaciones. Incluso el dragón fantasma. Ni esa mascota se llegó a salvar. Mucha gente prácticamente ya la está regalando. Me regalaron un dragón fantasma ayer. O sea, así de devaluada está el dragón fantasma ahorita. Yo sinceramente estoy diciendo. Bueno, por ahí me dijeron de que incluso las mascotas de Navidad del año pasado también están sufriendo algunas fuertes devaluaciones. Cuando debería de ser al revés. De hecho, estas mascotas ya deberían de subir un poco de valor. Porque ya están a punto de cumplir un año. Pero no. Resulta de que están igual de devaluadas como hace un año. Así de fuerte es la gran devaluación. Por ahí me comentaron de noviembre de 2019. Sin embargo, esto no es para alarmarse. Así de que no, no, no. ¿Qué va a pasar ahora con mis mascotas? Ya no me van a dar tantas cosas. No, no, no. No te preocupes. Porque en unas cuantas semanas volverán a subir de valor. En este caso las de Halloween sí van a tardar más en subir. Pero sin embargo, este evento de Halloween ya está siendo catalogado por el Team Adopt Me. De que es el evento más trabajado. Pero el menos recordado de todos los eventos de Halloween. Es increíble que incluso mucha gente recuerde más el minijuego del año pasado. Cuando tenías que cazar conejos fantasma. Que perseguir al jinete sin cabeza. Mucha gente me va a decir. No, Mr. Winnie. Pero es porque el evento sigue aquí. Y por eso la gente está recordando más el evento del año pasado. Mucha gente está diciendo esto. De que prácticamente el evento no cumplió para nada las expectativas. Principalmente porque cuando tuvimos el gran evento. Este se cayó Roblox por tres días. Y que además los minijuegos estaban llenos de errores. Siguen llenos de errores. Y Adopt Me no parece querer arreglar esto. No olvidemos el Black Friday. Y el día de gracias. Los descuentos del Black Friday el año pasado. Si no me equivoco. Llegaron el 24. De noviembre. Probablemente el siguiente lunes ya nos van a dar algunas cuantas pistas. O detalles. De cómo podría ser este gran evento. Del Black Friday. Que se estima que vaya a llegar más o menos a la misma fecha que el año pasado. Y el día de gracias pues más o menos como a finales. Yo diría que como el 28. Más o menos por ahí es lo que yo estimo. Sin embargo vamos a hacer una mención especial a Dani. Porque está bien bugueada. Dani está súper bugueada. Miren de hecho ya hasta la tiramos. Ay Dani estás bien bugueada. Pero ella me comentó que se tenía que salir. Así de que ahorita vamos a volver a ver a Dani por aquí. Sin embargo hablemos del perro robot. Que es la mascota. Una de las legendarias más devaluadas de todo Adomi. Y una de las más odiadas también. Pero recordemos que esta fue la mascota del Black Friday del año pasado. Y por más o menos por estas fechas. Hace un año ya nos estaban revelando esa mascota. Por lo que ya no tardan mucho en darnos algunos cuantos detalles. De la que podría ser la siguiente mascota del Black Friday. Ya veremos. Ya veremos. Más o menos yo estimo que llegue como el 24 de noviembre por ahí. Así de que voy ahorrando un montón de robots. Porque si va a valer robots la mascota que vayan a meter. Sin embargo hablemos de la nueva casa. No esta que estás viendo. Que esta es simplemente un ejemplo. Es un castillo gigante. Créanme que con esta imagen. Nadie se va a querer comprar esta casa. Porque sinceramente la imaginación de los fieles seguidores de Adomi. De crear castillos encima de sus casas chiquititas chiquititas. Es mucho más grande que simplemente llegar a comprarse una casa pequeña que nadie quiere. Todos queremos nuevas necesidades para tus mascotas. Un nuevo fashion show que ya nos lo han estado muestre y muestre y muestre. Pero cuando va a llegar. Esperemos de que no sea una de las primeras actualizaciones del año 2022. Yo sinceramente yo no quiero otra casa que a la semana van a olvidar. Como la que tuvimos hace unas cuantas semanas. Que casualmente el video me recuerda mucho. Cuando vi este video de la nueva casa. Me recordó esa casa que ya nadie quiere. Ni me acuerdo cuanto cuesta esa casa. Porque casi nadie se la compró. A excepción de los youtubers como yo. Que obviamente nos la teníamos que comprar. Para mostrar si valía la pena o no. Que no vale la pena. Entonces imagínate esta nueva casa que van a meter. Tampoco va a valer la pena. O al menos esa es mi opinión. Sin embargo ahora hablemos de la remodelación. De la escuela. Y los objetivos extras para ganar dinero. En el juego. Recordemos que la remodelación de la escuela. También ya se nos había revelado. En días anteriores. En el laboratorio de pruebas. Del team Adobe. Sin embargo ya no se ha dicho nada de eso. De lo que se está rumoreando por ahí. Es de que los descuentos del Black Friday. Podrían llegar a comenzar la siguiente semana. Sin embargo esto es un rumor. Esto es un rumor. Sin embargo yo te voy comentando. De que vayas ahorrando una buena cantidad de Robux. El dragón fantasma no va a estar en los descuentos. Para esa gente que me va a decir. ¿Va a estar en los descuentos? No, no, no. No va a estar en los descuentos del Black Friday. Simplemente se van a esperar. Para quitar el primer elemento de Halloween. Y luego van a añadir. Pues este. Los descuentos del Black Friday. No olvidemos las nuevas tareas extras. De las que ya te estuve comentando. En videos anteriores. Que también ya se está platicando más de ellas. Sin embargo. Algo triste. Entre comillas. Porque fue hace exactamente un año. Cuando el trade. Se cayó a nivel mundial. En Adobe. Así es amigos. Hace un año. Fue cuando remodelaron el trade. Justamente más o menos. En fechas de Halloween. En pleno evento de Halloween. Fue cuando se cayó el trade. A nivel mundial. Tanto así. Que tuvieron que cerrar el juego. Durante unas cuantas horas. Para arreglarlo. Y ya se cumplió un año. New Fizzy. No ha cumplido su promesa. De añadir los bugs. En el trade. Pero volviendo. Con la remodelación de la escuela. Tampoco han cumplido su palabra. Al menos de darnos. Algunas cuantas pistas. De este. Pues de esta gran actualización. Que llevamos esperando. Durante varios meses. Sin embargo. Ahora vamos con lo bonito. El evento de Navidad. Que probablemente. Ya nos lo acaban. De revelar. Seguramente. Si tú recordarás. Mis videos. De hace un año. Recuerdas. Esta increíble imagen. Que ahorita te voy a mostrar. Esta increíble imagen. De hecho. También hice un video. Explorando esa zona. Aquí te voy a dejar el video. Básicamente. Esta era la nueva zona. Que Betting. Estuvo con nosotros. Nos mostró. Lo que todos queríamos. Iba a ser la zona de Navidad. Del año pasado. O sea. De Navidad del 2020. Pero no. Resulta de que esa no fue la zona. Que añadieron. En el evento de Navidad. Resulta de que esa es una zona. Que nunca. Se añadió. En el juego. Será de que ahora sí. En Adobe. Vayamos a visitar. Literalmente. El polo norte. Y ayudemos a Santa. Empaquetar regalos. Y todo. Y allá. Vayamos a patinar. Sería increíble. 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 Que sería. Sin embargo. Esta teoría. Deja de cobrar un poco de sentido. Cuando. Pues. Recordamos. Que en el evento de Halloween. De este año. Podemos ver una zona de Navidad. Que nos recuerda. A las del año 2019. Muchos están comentando. De que va a ser como un cruce. Entre ambas. Quién sabe. No se sabe. Que está planeando el tema. Dormir ahorita. Pero se estima. De que sí. Sea algo muy bueno. Esperemos. De que sea algo tan bueno. Que mínimo. Si vaya a llegar. Al millón de visitas. Recordemos. Que la actualización de Halloween. No llegó. Ni siquiera. A 900 mil personas. Yo. Honestamente. Si añaden algo. Que nos recuerde mucho. Al evento de Navidad. Del 2019. Va a ser algo precioso. 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 Que va a ser. Que añadan algo. Que nos recuerde. A ese evento. Sin embargo. Ahora hablemos. De la posible mascota. Del Black Friday. Todos estamos especulando. Que va a ser la mascota. Alien. O Cthulhu. Como le quieras llamar. Porque esta. Ya es la primera mascota. Que ya tenemos sus modelos. Ya tenemos todo. De esta mascota. Ya no más es que la. Confirmen. Y la añadan. Y la araña también. La araña. El propio Team Adopt Me. La confirmó. Junto con la serpiente. Y el escorpión. Dos mascotas. Que ya tenemos aquí. Solamente falta. Que se añada. La famosa araña. En el juego. Será la más. La gran mascota. De este. Black Friday. Eso sería algo muy increíble. Pero si. Costaría una buena cantidad. De Robux. Así de que ve. Ahorrando. Sin embargo. Aquí les da mi sugerencia. Del evento de Navidad. De este año 2021. Esta es teoría. Es teoría. No es nada confirmado. A mí me encantaría. Que hubiera un trineo de Santa. Ahí. Ahí con un perro y todo. Que ahí esté Santa. Y que básicamente sea como el evento fósil. Que nosotros nos tengamos que subir. Y que nos lleve a las fotos. Que ya te mostré anteriormente. Al polo norte. Que nunca añadieron aquí. En el juego. Esta es una teoría. Que cuando me la puse a pensar. Editando este video. Dije. Podría llegar a ser. Podría llegar a ser. Porque en el mapa nos está mostrando. De que Santa llevó a todas las mascotas. Al polo norte. Que a lo mejor hay un perro de hielo. Que quién sabe qué. Esperemos de que sí sea algo muy bonito. Que están planeando. En este evento de Navidad. Del año 2021. Aquí. En Adobe. Sinceramente me encantaría. Subirme a un trineo. Y ir al polo norte. Con Santa. Con algunas nuevas mascotas de hielo. Exclusivas obviamente. Y alguna nueva mascota de Robux. Porque también ya están preparando. La mascota de Robux. De Navidad. Pero de eso lo vamos a hablar. En otro video. Esperemos de que sea. Una actualización memorable. Como la que tuvimos en Navidad. Del 2019. No olvidemos los descuentos. Del Black Friday. Que Adobe. Ya no tarda en darnos pistas. De dichos descuentos. Sin embargo. No olvidemos también. La actualización en medio del mapa. Porque Adobe. Últimamente. Como que está haciendo unos cambios. Importantes. Pero eso lo haremos. En otro video. Pero bueno amigos. Cuéntame aquí abajo en los comentarios. Tú que opinas. De esta famosa actualización. De la nueva casa. Demoniaca. Que vayamos a tener aquí. En Adobe. Este jueves. Tú te la vas a comprar. O crees que simplemente. Es una pérdida de dinero. Y tú ya te construiste. Un castillo gigante. Por encima de tu casa. Chiquitita. Así que me en Robux. Para jugar conmigo. Al terminar. Este video. Porque vamos a jugar montones de juegos. Híjole. Se pone muy divertido. También te invito. A que te unas a mi grupo de Discord. Con más de 8000 miembros. Porque ya tenemos nuevos canales. Ya para que puedas traer. Cosas de Murder Mystery. De Pet Simulator. Muchas cosas más. Se pone divertido. Y también te invito. A que te conviertas. En patrocinador. Del canal. Para ayudar a traer. Más contenido. Exclusivo. Como este. Pero aquí lo más importante. Es tu opinión. ¿Qué opinas de la nueva casa? ¿Qué opinas de los secretos nuevos? Que el team Adobe nos está revelando del evento de Navidad. ¿Crees que será un evento memorable? Incluso mejor. Que este de Halloween. Pronto se irá de mi tienda de ropa. Te invito a que la visites. Antes de que este evento nos deje. También te invito a comprar. La ropa limitada de Halloween. Ya que les hemos añadido. Unos cuantos días. Debido a la gran caída. De Roblox. Ahora podrás conseguirla. Hasta esta. Nueva fecha. Así que ven por ella. Antes de que deje de estar. A la venta. Muchas gracias. Vamos a mandarle. Un saludo especial. A los patrocinadores. Del canal. Daniel Shan. Miranda ASMR. Arbol. Arbol. Tranec. Yeteb. Xquix. Nayugu. Crack. Corde. Tequito. Mick. Galaxy. Dreadbeard. Hugo Amy. Debbie Carolina. Diego Franco. Kyle Kawai. Yeteb. Harley Ugo. Kakashi Chiquito. Toño Zúñiga Sánchez. Gerardo Horacio Romero. Mario Vargas Valenzuela. María Guillermina Frontini. Valentina Zoe Onofrey Huerta. Naulis. Jai Toscano 12. Bianchi CRT. Rara. Justin. Klauks. Víctor Isi. De Vicaro. Jack Post. Daniel Roblox. Gonzaga Jaime. Tadeo Rex. Emilio Sánchez. Winterkun Yeteb. Bautista Santillán. Emiliano Taladera. Abril a Juegos. Benjamin Varde. Máximo Lanfredi. Jornada Saavedra. Mimimin The Gamer Yeteb. Pandamio BXD. Y por último a Mundo de Curiosos. ¿Qué esperas a convertirte en miembro destacado de Mr. Bunny? La membresía del canal ya está disponible. Para unirte solamente ve al link debajo en la descripción. O a un lado del botón de suscripción aparecerá el botón de unirse. Aquí podrás ver mis membresías disponibles y elegir la que mayor sea de tu agrado. ¿Qué esperas a ser miembro destacado de Mr. Bunny? ¿Te gustaría tener un saludo aquí en mi próximo video? Lo único que tienes que hacer es comentar aquí abajo hashtag Team Bunny para tener tu saludo en el próximo video. Vamos a mandarle un saludo a Dulce María Aguas, José Gabriel, Cookie Zap, Febi y por último a Sam. Los links de mis redes sociales como Facebook, Twitter, Instagram y Discord están aquí abajo en la descripción. Te espero por allá. Suscríbete al canal, dale like y compártelo con tus amigos. Soy Mr. Bunny y nos vemos en el siguiente video. Bye. 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 Bye.